La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa del día de hoy. Hoy creo que va a ser pesada, dura. Sin duda que va a ser pesada, va a ser duda, porque hoy voy a empezar a revelar algo que solo yo lo tengo. No lo tiene ningún medio de prensa, no lo tiene ningún periodista de investigación que hay también en este país, ni los grandes medios de comunicación, ni nadie. Hoy les voy a presentar una historia real que comenzó hace aproximadamente 20 días atrás y que me tiene muy, pero muy preocupado. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay arroba gmail punto com. Whatsapp 099 48 73 24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Como ocurre siempre, a ustedes les parecerá anormal, pero yo me acostumbré, no sé, me fui acostumbrando desde hace muchos años, 25 años atrás que fundamos el Semanario El Bocón, que todos los días nos llegan distintas comunicaciones, de distintas maneras denuncias. Denuncias que llegan por teléfono, gente que por teléfono nomás te llama y te dice lo que quiere decirte. Otros que dicen, no, tiene que ser personalmente, y nos terminamos encontrando en algún lugar, tomar un café y te explican lo que tienen. Cada vez más la gente busca al Bocón, y no es porque el Bocón sea la maravilla del mundo. El Bocón es un semanario unipersonal, que lo hago con gran esfuerzo, que escribo más de 30 páginas por semana. Solo un loco como yo lo puede mantener 25 años, habiendo sido agobiado permanentemente, amenazado, discriminado, llevado a la justicia 88 oportunidades, habiendo estado más de 140 audiencias, sentado en una piecita de un juzgado de distintos lugares del país, porque me variaron por todos lados, no sabiendo si de ahí me voy para la cárcel o vuelvo para casa. Es decir que estoy curtido, esa es la verdad. Nunca uno termina de acostumbrarse a todas las cosas. Pero el Bocón lo que ha mantenido es permanentemente haber sido consistente en sus principios. Y además haber mantenido, y esto es muy importante, lo quiero subrayar, la reserva de las fuentes de información. O sea, ni apretado en el juzgado, frente a un fiscal y un juez, como estuve tantas veces, dije, esto me lo dijo fulano de tal. He defendido a capa y espada el nunca revelar una fuente. Y eso, si bien periodísticamente no tiene nada de nada, sí es muy bueno que la gente se fue pasando el uno al otro, en Bonica se puede confiar. O Bonica tiene códigos. Y mire que me he reunido con gente de gran nivel socioeconómico, con empresarios, con funcionarios públicos, con funcionarios del Poder Judicial, con jueces, con fiscales. Y he estado con los llamados pichis, con gente que está en el delito, que ha traído también información. Pero jamás de los jamás, se reitero, en un juzgado, por más apretado que estaba, por más difícil que iba llevando la audiencia del juicio por difamación e injuria, juicio penal, penal, reitero que de ahí dependés de lo que dice un fiscal y lo que resuelve un juez si vas a la cárcel o te volvés a tu casa. Ni así ni en esas circunstancias dije, fulano de tal me lo dijo. Y me costó mucho también. Eso hace que hoy reciba decenas de denuncias diarias que llegan desde todos los puntos del país, inclusive del exterior. Muchas denuncias llegan del exterior también. Y también esto ha hecho ocurrir que el Bocón tenga más de mil y pico de corresponsales por todo el país. Que ven un auto oficial mal estacionado y le sacan una foto y me la mandan. O que se enteran de algo y inmediatamente te están diciendo son los corresponsales honorarios que yo siempre digo y son los que hacen posible que el Bocón esté informado. Porque si no, ¿de qué otra forma puedo estar en conocimiento de situaciones que pasan? Todo este prólogo para contarle que hace unos 20 días recibí una llamada telefónica de alguien que quería hacer una denuncia. ¿Cómo tantas? Yo normalmente les pregunto decime de qué se trata. Dame los titulares para ir seleccionando porque no me da el tiempo de ver a 30, 40 personas todos los días en cualquier parte del mundo. Entonces hay que ver y ya la experiencia me ha llevado por algo tengo los años que tengo a saber cuando algo viene bien o algo viene inflado o sobre todas las cosas como lo decimos nosotros en la jerga periodística no me vendan carne podrida. O sea que no me digan algo que es falso yo me tiro al agua y quedé recontrapegado. Entonces más o menos uno se va dando cuenta y esta persona que me llamó la verdad que la denuncia que quería hacer era no sé hasta ridícula era yo qué sé si era verdad la denuncia bueno cerra atrás y vamos y miren que para que yo le diga a ustedes la denuncia que me hacía los titulares que me dio es para cerra atrás y vamos es demasiado ¿no? Es demasiado o sea si esa denuncia que me hicieron es verdad yo creo que estamos de más acá estamos de más o sea le voy a comentar lo que yo pensaba en mi cabeza después que corté y quedé en volver a llamarlo para grabar una entrevista yo dije no si esto es verdad me voy del país no me tengo que ir del país porque es al pedo que me quede acá porque esto no tiene arreglo ninguno la corrupción las coimas la joda la corrupción policial la corrupción política no si esto es verdad yo me tengo que ir del país yo le tengo que decir a Mirta mirá mi amor vamos no a vivir a algún país no sé a Brasil a Francia a España a Estados Unidos no sé vamos no y olvidémonos del periodismo y olvidémonos de la lucha por la libertad de prensa la libertad de expresión la lucha contra la corrupción el despilfarro las pésimas gestiones de los políticos todo eso que nos ha banderado permanentemente luchando contra contra todo eso que ustedes saben muy bien que yo reitero permanentemente y periódicamente desde que me despierto la mañana hasta que me acuesto la noche tratando de señalar con el dedo todas las cosas que pasan para que usted usted señora usted señor usted joven que está escuchando acá en el Uruguay o en el exterior bueno se enteren y tomen conciencia y han pasado los años y me dicen si lo que dice Bonica es mentira tendría que estar preso este loco tendría que estar preso sin embargo nunca estuve preso nunca y pasé 140 audiencias y una audiencia en el jugado pudiéndome decir señor vaya en cana sin embargo no ¿por qué? porque normalmente he probado la veracidad de lo que digo normalmente voy a jugar con las pruebas contundentes testimonios grabaciones filmaciones documentos y testigos y acá está lo que yo dije de vos lo dije por esto y lo afirmo y acá están las pruebas entonces cuando se prueba la veracidad de lo que uno dice es muy difícil que igualmente aunque me ha pasado alguien diga este tipo mintió tiene que ir en cana ¿no? no, no pasó recibo esta denuncia la verdad me altero pero digo vamos a ver qué pasa lo llamo por teléfono y le hago una entrevista al denunciante donde da su nombre su teléfono su domicilio pone la cara y durante 30 minutos lo lo que hice fue un interrogatorio ¿no? porque era muy grosso y es muy grosso realmente muy grosso ¿no? esa denuncia que involucra a políticos y policías jerarcas policiales y políticos de primerísima línea ¿no? habla de una organización mafiosa que se dedica a las estafas y a la droga integrada por extranjeros y liderada por extranjeros de Europa con integrantes también en Uruguay en Brasil en Argentina en Paraguay ¿no? y uno escucha eso y cuando le digo bueno necesito pruebas porque esto está muy bueno para un guión de una película de ciencia ficción me dice yo le mando todas las pruebas y me mandó todas las pruebas y me mandó más de 60 documentos que presuntamente y acá tengo que meter el presuntamente porque la verdad es muy difícil para mí investigar la veracidad de todo esto pero uno tiene experiencia en esto y cuando ve que hay tanta documentación y tanta explicación inclusive de cómo se pagan las coimas a políticos de primera línea y a policías jerarcas de primera línea en actividad y en cargos de importancia de real importancia uno yo digo para si esto es mentira vio cuando uno dice si esto es falso está muy bien armado muy bien armado bueno entonces analicé esto con tranquilidad y dije esto no es para mí miren que no me cagué porque no le tengo miedo a nada no me asusté pero dije esto es para las autoridades esto es para las fiscalías hoy como funciona el nuevo código del proceso acá esto lo tiene que tener un fiscal y lo tiene que tener el fiscal principal lo tiene que tener el jefe de los fiscales y busqué la forma de entregar todo esto con el beneplácito del denunciante reitero con el beneplácito del denunciante que le expliqué le dije mirá yo esto lo publico pero no tenemos hay que investigar esto se necesitan muchas informaciones que la puede conseguir la fiscalía y después la justicia si yo lo publico bueno lo publico presuntamente habría sería y muere termina en eso terminó porque nadie levanta lo del bocón nadie le da importancia y cuando hablo de nadie hablo de los periodistas colegas de los medios colegas de la justicia de los fiscales que no le dan ni pelota a la denuncia que es el bocón cuando tendrían que hacerlo de oficio entonces yo le explico al denunciante mirá esto lo vamos a hacer llegar a la fiscalía y de hecho lo hice presentar en la fiscalía y llegó a fiscalía y pasó a un fiscal o sea se comenzó la investigación se comenzó la investigación de esto hace aproximadamente unos 20 días atrás y no hay novedades y la persona que denunció a ver como lo digo sufrió algunas consecuencias sufrió algunas consecuencias de parte de algunos de los denunciados que tienen poder ¿correcto? yo recién hace un ratito me comuniqué con la fiscalía y para sorpresa mía la fiscalía me dice que no tenía conocimiento de esto que estaba pasando y que iba a continuar con la investigación ahora ¿por qué lo hago público? y bueno porque el denunciante está desaparecido entonces tengo que decir hasta acá lo que dije ¿da? no quiero pensar no quiero pensar que los denunciados ya están al tanto de la denuncia y menos todavía quiero pensar que están al tanto de quién los denunció ¿da? porque quien lo denunció tiene el conocimiento necesario como para saber lo que está diciendo no sé si me explico y si no me explico no puedo agregar más pero estoy realmente preocupado y consternado porque es una denuncia que implica presuntamente lo vuelvo a agregar de nuevo por más que no de nombre lo agrego porque la verdad yo no tengo la seguridad pero hay que investigarlo pedir informaciones al Banco Central al Banco República a distintos organismos públicos a distintos organismos privados a los giros a los traspasos de cuenta que van de un país al otro y al otro para lavar dinero a ver si es real que los coimeros que cobran una coima de una organización internacional tienen cuentas en paraísos fiscales donde les depositan sus coimas hay que investigarlo y lo que tienen los elementos para investigarlo son los fiscales y están trabajando pero olfateo que esto no viene bien porque una denuncia de este tenor tendría que ser prioridad número uno alerta roja porque todos los nombres de los políticos y de los jerarcas policiales y de los jefes de una organización mafiosa hasta las fotos le di tendrían que ser alerta roja alerta roja espero de corazón espero que la burocracia judicial y de fiscalía no ampare no facilite que esto no termine en nada hasta mañana la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias de la milanesa Gracias por ver el video.